Centro Hogar Sánchez patrocina este espacio Vuelve prohibido hablar de fútbol esta vez traemos novedades nada más nada menos que con Flan Rico comenzamos Estamos rodeados de nuevas tecnologías ¿Tú qué tal te llevas con los móviles, los Android, los Smartphone y estos aparatos de nueva gama? Pues bien, la verdad que me gusta bastante ese mundillo, intento ir un poco a la última, lo mejorcito en este aspecto porque me entretiene bastante y soy un poquillo enganchadillo ¿Qué música sueles escuchar en tu MP3? Bueno pues la verdad que escucho un poco de todo pero normalmente me gusta la música movidita, un poco reggaetón, dance, escucho un poco a India Martínez también, un poco de todo ¿Y de pequeño? ¿Cuáles eran tus superhéroes favoritos? Superhéroes de animación, de dibujos, pues hombre lo que más miraba, pues me acuerdo que eran las tortugas niñas y para mí eran como unos, eran tipo superhéroes La verdad que me gustaban mucho y los miraba bastante ¿Eras buen estudiante de pequeño? No, no fui buen estudiante, siempre se me complicó un poquillo ese tema, no fui muy aplicado y eso, una asignatura pendiente que tengo ahí en mi vida, que no he sabido aprovecharlo ¿Quién ha sido el mayor punto de apoyo para llegar a ser lo que tú eres ahora? Bueno, la familia, mi padre y mi padrino, creo que los dos fueron los que más apostaron por mí, fueron siempre conmigo a todos los partidos Y de aquella, pues imagínate, campos de tierra, a las 8 de la mañana que nos levantábamos, me llevaban a campos que no sabíamos ni dónde quedaba, sin GPS, nada que hay ahora Y la verdad que son dos personas muy importantes en que yo estoy aquí Y cambiando de tema, ¿cuál es la mayor gamberrada que tú has hecho? Uff, gamberrada, no soy, soy bastante cabroncete en bromas, así en el vestuario, pero no tengo ninguna así, soy muy de coger el móvil, de cambiar el... Te voy a interrumpir, pero ahora que estamos hablando de bromas en el vestuario, ¿alguna anécdota graciosa que tú recuerdes? Pues mira, no hace mucho le gasté una broma a Jaime, que le cambié en el número del doctor, pues puse mi nombre, entonces yo le mandaba mensajes y Jaime pensaba que se lo estaba mandando el doctor Entonces pues lo preocupé un poquito con el tema de la lesión, de que era algo muy grave y la verdad que estábamos muchos en el vestuario que sabíamos que era una broma Y bueno, nos lo pasamos muy bien porque estaba asustado, ¿no? Y al final cuando se dio cuenta que era yo, pues nos rimos bastante Entonces eres un poco vigarón Sí, bueno, en ese tipo de gracias, ¿no? Sí que me gusta bastante estar ahí metido, ¿no? Siempre que hay alguna cosilla así, siempre soy uno de los que me gusta estar disponible ¿Pero y el mayor ridículo que has vivido? ¡Uf, ridículo! Pues no sé, hoy aún me caí en el entrenamiento, que era mi primer entrenamiento con el equipo y me pegué una buena leche, ¿no? Pero no sé, no recuerdo así un ridículo que haya pasado, que... caída, yo creo que alguna caída, ¿no? En algún momento que la gente se haya podido reír de mí ¿Por dónde sale Fran Rico? Es decir, ¿qué hace Fran Rico en su tiempo libre? Y una cosita, eso sí, para todos los telespectadores que nos están viendo, sin que lo digan muy alto, ¿por qué sitio suele salir? ¿Salir de fiesta? Pues mira, yo hoy no vendo humo, ¿no? Como se dice, no soy de salir mucho de fiesta Pero en lo que es por la tarde, yo vivo cerca del Estadio de los Cármenes, me voy mucho por esa zona, por el Serrallo Plaza, ¿no? El centro comercial Y pues vamos mucho al centro, el centro, la verdad que siempre hay mucho ambiente, me encanta la ciudad en todos los sentidos Sé que hay crisis, ¿no? Y que es una de las ciudades también que más la afecta, pero no se nota, ¿no? En el ambiente, será por los estudiantes, que hay muchos, pero la verdad que estoy encantado ¿Qué es lo que más te impacta de la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llena desde el tiempo que estás aquí? A ver, a mí lo que más me impacta es lo que te he estado diciendo antes, el ambiente El ambiente que hay en las calles, si vas a un restaurante, si vas a una cafetería, el tema de las tapas, ¿no? Me parece algo increíble, allí en Galicia pues sí, también se hace eso, pero aquí lo de una primera, una segunda Yo creo que aquí la gente si quiere puede comer ya, ¿no? Con un par de Coca-Colas Dicen que los hombres nunca lloran, está reflejado también en una de las letras de David Bisbal ¿Tú has llorado alguna vez? Sí, sí, he llorado muchas veces ¿Por qué? Pues por malos momentos, ¿no? Hombre, de felicidad muchas veces Espero llorar pronto, otra vez, cuando vuelva a jugar Pero yo creo que sobre todo las veces que más he llorado es por algo que haya podido pasar en la familia Que gracias a Dios no ha pasado muchas cosas Y por la lesión, ¿no? Por pasar momentos complicados y no ser capaz, ¿no? O ver cómo tienes una larga estancia sin poder jugar Pues ahí en algún momento pues sí que te entra la flojera, ¿no? ¿Ser futbolista te cambia como persona? No, yo creo que no Yo incluso se lo pregunto a veces a mis amigos, ¿no? Que si me ven diferente o algo que me lo digan Pero todo el mundo me dice que sigo igual Y creo que es lo normal, ¿no? No te tiene que cambiar nada Evidentemente, pues eres más conocido, te sigue más gente En la calle, pues la gente te para más Pero por lo demás, la persona yo creo que no debe cambiar nada ¿Pero siguen manteniendo antiguas amistades? Sí, a todas Yo creo que todos los amigos que tengo son los de toda la vida Los del pueblo y la verdad que gracias a Dios los tengo ahí siempre Y es un placer Oye, ¿te tenían algún apodo de pequeño? No, de pequeño no Me vacilaba un poco con lo de Fran, ¿no? Por el Flan, pero poco más ¿Qué relación hay entre Fran y Flan? Pues por eso, Flan, simplemente por el nombre En el castillo me decían algunos Franín Pero por tu personalidad, ¿no? No, 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 por nada en concreto, la verdad No tuve nunca ningún mote Pues me parece a mí que si damos una vueltecita Y te enseño lo que hay aquí en Centro Gar Sánchez Perfecto ¡Gracias! 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 ¿Con qué tres compañeros te llevas mejor? Pues a ver, metería alguno más en el grupo, pero bueno, si me dices tres, es decir, Miquel Rico, Roberto y Jaime. Y ahora vamos a hacer una especie de juego, vamos a jugar un poquito. Si tuvieras que definirlos con una canción, ¿cuál elegirías? La gente y yo no nos conocemos, ahora tenemos que hacer algo para que tú nos digas cómo son ellos verdaderamente. Pues a ver, a Miquel se metería alguna canción del Canto del Loco, es muy tranquilo, no le gusta la música, yo creo que tranquilita. Roberto me tiene un poco despistado, aunque a Roberto le hice yo algún CD también, así que a Roberto yo creo que le gusta todo. La verdad no sé decirte qué tipo le pondría. Y a Jaime le pondría dance, reggaetón, seguro. ¿El regalo con el que más están sorprendidos? Pues mi novio me regaló una vez, bueno, un regalo de cumpleaños, que llegué a casa y tenía toda la casa preparada. Yo creo que fue este año además, cuando llegamos de la manga, llegamos creo que de madrugada, a las dos de la mañana, y cuando llegué a casa tenía toda la casa preparada, con felicidades, con una mesita para cenar, y la verdad que fue una sorpresa muy buena. Hay rumores que vienen, se van, pero yo te lo voy a preguntar a ti directamente. ¿Hay planes de boda? Bueno, a ver, evidentemente llevamos ya cuatro años juntos, tres años viviendo juntos, y siempre lo hablamos, ¿no? Y lo vamos comentando, pero de momento no tenemos nada decidido, pero sí que me gustaría algún día casarme. Estamos en fechas muy especiales, ¿cómo son las navidades de un futbolista? Pues yo creo que son bastante buenas, porque tenemos normalmente una semana de vacaciones, podemos irnos con nuestra familia, ¿no? Y para mí es lo más importante eso, poder disfrutar de ellos, tener todos juntos, y para mí es muy especial, ¿no? Y más cuando estás fuera de casa, que llevas tiempo sin verlos, es un, la verdad que es un acontecimiento que me encanta, y sobre todo la cena, ¿no?, de Nochebuena, que la disfruto mucho. ¿Qué vas a hacer especialmente tú? Pues no haré mucho, ¿no? Intentaré aportar en casa, ayudar a mi madre lo que pueda, en la preparación, ¿no?, en las compras. Y luego nosotros tenemos un mesón, ¿no?, un mesón que pertenece a la casa, ¿no?, prácticamente. Y siempre, pues le echaré una mano allí a mi padre, ¿no?, para que pueda disfrutar él un poco, y también estar con sus amigos, y pues poco más hago, ¿no? ¿Hay algo o alguien que vas a echar de menos estas navidades? Pues yo creo que no, porque voy a tener a toda mi familia en casa, y como te dije antes, para mí eso es lo más importante, ¿no?, poder estar con todos, y que estemos toda la familia sana, ¿no?, que gracias a Dios es así, y creo que no echaré en falta a nadie, ¿no?, vamos a estar todos juntos. ¿Qué regalo te va a pediris para esta Navidad? Pues lo tengo clarísimo, ¿no?, el volver a jugar al fútbol, poder volver a entrenar y a jugar con mi equipo, que es lo que más ilusión me hace, y pues evidentemente salud, ¿no?, que es lo mejor para todos y para mi familia. No sé si ha escuchado hablar, pero el Papa ha sacado en su tercer libro y ha dicho que los Reyes Magos no provienen de Oriente, sino que vienen de Andalucía. ¿Tú crees que este año veremos algún mes chor por ahí con la camiseta de granada? Bueno, pues ojalá, ¿no?, ojalá tenga razón el Papa, pero la verdad que sería algo gracioso y ojalá, ojalá que así sea. No han soplado por ahí que suele ir mucho al cine. ¿Con qué película te defines más si piensas o te ha reído más? Bueno, lo del cine, la verdad que voy muchísimo, por lo menos dos veces a la semana casi seguro que voy. Mi película favorita es Gran Torino, Clint Eastwood es para mí el actor y el director que más me gusta, y Reír, pues me he reído en bastantes, ¿no?, pero quizá en Amigos y en Primos, ¿no?, fueron dos películas que me hicieron reír mucho. ¿Y qué otro tipo de películas sueles ver? ¿Qué cines sueles ver? Veo, la verdad, veo de todo. Sobre todo porque como normalmente voy con mi novia, ¿no?, un día tengo que ir yo por ella y ella por mí, ¿no? Hay películas que ella no vería, que las ve por mí y yo al revés, ¿no? Por eso que al final acabo viendo todo y me gusta todo tipo de cine. Al principio me gustaba solo acción, las películas de acción, y la verdad que desde que estoy con ella ya me gusta todo y quizá las de acción ya pasaron a un segundo plano. ¿Eres fácil de emocionar? Fácil, fácil no, pero sí que me emociono, que me puedo emocionar en cualquier momento. Música En este fin de semana se ha disputado el campeonato europeo desempaquetador de regalos. Se ha ganado además un español por delante de un belga y una portuguesa. ¿Qué tal eres regalando? Pues yo creo que me considero una persona que hace buenos regalos. Me siento preocuparme por la gente que más cercana y que más quiero a la hora de hacer regalos. La verdad que no escatimo si es para alguien que me importa. Pero la pregunta es, ¿te lo curras? ¿Sueles con antelación? ¿O te lo dejas todo para el último día? Depende, depende de que regalos. Ahora por ejemplo los de las fiestas te puedo decir que lo dejo todo para el último día. Pero cuando es ya un cumpleaños o un aniversario o así ya me lo curro antes. Si fuera verdad lo del fin del mundo que dicen los mayas, ¿cómo sería tu último día? Uf, pues no sé. Me encantaría estar con mi familia, disfrutar al máximo de ellos. Y después poder pegarme un buen día de fiesta con mis amigos, de despedida. Y que nos contemos y nos digamos todos sin preocupaciones ninguna. ¿Y si tuvieras que participar en un programa de televisión como tú sí que vales? ¿Con qué don nos sorprenderías? Yo creo que no tengo ningún don especial para ir a ese programa. Pero seguramente sería algo relacionado con el balón, dar toques o meterla en algún lado difícil. Pero no sé, no sé cuál. Seguiría siendo de fútbol, ¿no? Sí, seguiría siendo de fútbol. Yo creo que no tengo otro especial. A ver si te recuperas pronto que queremos verte ya. Y cambiando de tema, estamos viendo aquí muchas cocinas. Si tuvieras que conquistar a alguien con el paladar, ¿cómo la harías? ¿Qué plato cocinarías? Bueno, la verdad que tengo una madre cocinera muy buena, pero yo no salí a ella, la verdad. Y pues no sé con qué plato podría hacer. Cocino algo, no demasiado. Pero yo creo que lo que mejor podría hacer sería una buena fiesta hecha por mí. Y yo creo que eso sería un buen plato acompañado de un entrante bueno y ya está. ¿Qué es lo que nunca puede faltar en la nevera de un futbolista como tú? Bueno, yo normalmente tengo, que siempre hay, bebidas, bebidas fotónicas, acuarios, power ale, no también. Luego el pavo, siempre lo tengo para mis sándwiches, ¿no? Y siempre, normalmente temas de pechugas también, es decir, un poco lo típico. Pero también tengo mis caprichos por ahí escondidos. O sea, por ahí lo importante es una buena cerveza. Sí, no soy de cerveza, es decir, un vino que una cerveza, pero sí que está bien. Una buena cerveza al día, incluso recomendable. Una copa de vino también, aunque no lo hago diariamente. ¿En las redes sociales cómo te manejas? Bien, estoy bastante metido en casi todas, ¿no? En el fútbol lo tengo más privado para mi gente y el Twitter es algo que la verdad que me sorprendió, ¿no? Porque lo hice al principio un poco por cachondeo y por ver un poco cómo era y al final ves el número de seguidores que tienes y te preocupas más. Me han dicho que eres el impulsor a que se animen tus compañeros de plantilla. Sí, he intentado con bastantes, ¿no? Con Jaime lo conseguí, con Dani, con Abel Gómez el año pasado. Bueno, intento ir metiendo a la gente ahí en ese hundillo. Yo creo que te puedes reír bastante y es algo que la aficionada yo creo que le agradece, que puede saber más del jugador y pienso que es algo positivo siempre que se controle, ¿no? Porque muchas veces pues lees cosas que a nadie le gusta, claro. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hacer algo divertido. Te voy a dar tres titulares y de esos tres tú me tienes que decir cuál es el falso, ¿te parece? Vale, a ver. A ver, empecemos con el número uno. Así vamos a tener una cerrada interesante. A ver si nos divertimos un poquito. Un hombre apareció vivo en su propio velatorio en Brasil. Dos. Una mujer intentó vender su alma en Ebay por dos mil dólares. Tres. Mattel, es una marca de juguetes infantiles, dice que venderá. Esta Navidad es una Barbie con varices para acercarse más a la realidad. ¿Cuál es la falsa? Yo creo que la del velatorio. La segunda era, ¿no? Pues la verdad es que van a hacer Barbie con varices pocas. Muy mal, la fallaste, pero vamos, una de tres. Veremos el resto de la plantilla, las que adivina. Vamos a la siguiente tanda. Una. La asociación de pirómanos protesta por el precio de la gasolina. Atención, vamos a dos. Un restaurante de buffet libre de Irlanda prohíbe la entrada a dos hombres potragones. Y tres. Un chaval muere por explotarle un chicle en la cara. Creo que la tercera, no la del chicle en la cara. Otra fallada. Lo cierto es que el chico estudiaba física e intentó hacer un chicle y se pasó con las medidas de cítricos. Y al parecer resultó todo peligroso. Porque la falsa es la asociación de pirómanos protesta por el precio de la gasolina. Bueno, vamos a la tercera ronda, a ver si están aciertas. Están a la tercera para la vencida. Un niño manda sus ahorros a un jugador para que se quede en su equipo. Dos. Guerra de compañía móviles. Movistar regalará un iPhone 5 a los clientes que quemen tiendas Vodafone. Tres. Un chino, un joven chino, muere por pasar demasiadas noches sin dormir a causa de la Eurocopa 2012. Bueno, yo creo que la de tienda de móviles, ¿no? ¡Ah, bien! Ahora acertamos. Y la de la muñeca. Y van a sacar unas muñecas con unas barbies, no, varices no, pero más grandes, ¿no? Más rellenitas, creo que sí, algo así. O creo que no sé si para la asociación del cáncer puede ser un poco sin pelo y algo así. Por eso pensé que podría ser, no conté con esa, pero bueno. No te perdonaremos, esperemos que la siguiente, a ver tu compañera, ve las que fallan. Un placer estar contigo, Fran. Un placer estar contigo, Fran. ¡Suscríbete al canal! Un placer estar contigo, Fran. ¡Suscríbete al canal! Centro Hogar Sánchez patrocina este espacio.